Este grupo de virus lo que hace es que a veces causan enfermedades de muerte muy leves a enfermedades legales. Eso puede ocurrir. Estos son los programas viejos, que existieron hace mucho tiempo, y desde el año 2002 nos encontramos con este grupo de programas que se llama el síndrome del repertorio vulgar, que algunos han leído como SARS. El SARS-CoV es el coronavirus que produjo. Esto generalmente apareció en China y tuvo una epidemia muy producida. Cuando hablamos de epidemia, quiere decir que aumentan excesitosamente los casos en relación a los casos que uno entregaba que hace en esa área. Uno dice, bueno, tiene que haber tantos casos de cardiología, y aquí en general hay muchos más casos que se multiplicaron por 10. Y cuando hablamos de pandemia, es porque esa epidemia se trasladó de un lugar a otro y de continente a continente. O sea, cuando se pasa al continente se habla de pandemia. El 2020 y medio, 2012, otro síndrome respiratorio, está relacionado con camellos, que aparentemente se descubrió ahí. Y el nuevo coronavirus 16, que es el coronavirus 19, que es el que aparece en la ciudad de Wuhan, en China, una ciudad que tiene 11.800.000 habitantes, y que ha generado esta pandemia a nivel mundial. Cuando pensamos en qué pasa con todas las enfermedades infuciosas, uno primero se infecta, tiene un periodo de incubación, y al tiempo aparecen los síntomas, y después la enfermedad remite. Esa aparición de síntomas tiene un periodo de incubación de 1 a 12 días, pero tiene una media estimada de incubación de 5 días, quiere decir que no aparecen los síntomas habitualmente entre los 5 días. Es decir, a partir de los 5 días la persona empieza a confundir el periodo de incubación, y ahí se cortó el periodo de incubación para pasar a la presión más prioritaria. El modo transmisión, estas son cosas que nos ponemos que son importantes a saber, porque todas las medidas que estamos teniendo no tienen que ver con el modo transmisión. Las gotitas, que son las gotitas que uno emite cuando habla, cuando tose, permanecen en un cintito de la vida. Cuando está encarnada del virus, ese tiempo es menor, porque generalmente tiene más peso. Entonces, van a caer rápidamente o en un cintito caer en la superficie. Por lo tanto, la distancia que tenemos que tener de un metro, un metro y medio, es que sea casi imposible que yo, hablando con él desde aquí, pueda contagiarlo. ¿Por? Porque la gota caería. Ahora, si yo toco las cosas, y la gota caería firma, y él toca esa superficie, es muy probable que como seguido vive un tiempo en la superficie, él se va a llevar ese virus en sus manos, y lo lleva transportado a través de las mucosas, sea la nariz, la boca, los tocos, ¿no? Y genera esa transmisión. Y la otra es la formación de los fomites que tiene que ver con las cosas inanimadas que nosotros podemos tocar, ¿no? Como pueden ser los toallas, las sábanas, los alimentos. La tasa de ataque que tiene es bastante relativa, pero es bastante más alta que esto, que quiere decir cuántas personas se afectan. Bueno, de cada persona que esté infectada, esa persona puede contagiar hasta tres personas o cuatro personas. La tasa de arterialidad quiere decir que todos los que están enfermos, cuántas personas pueden morir. Bueno, está relacionado con más o menos 6,4 promedio, aunque van a aparecer distintas cifras, porque tiene que estar relacionado también porque ya no se cuentan los casos, sino los casos que se ponen internando, que necesitan una internación, ¿no? Y de ahí se hace que entonces el numerador, y a veces el denominador, no están bien relacionados y nos dan la tasa de arterial más alta. La sintomatología que tenemos siempre aparece fibrosis. Y habitualmente, en el 95% tenemos tos. Una tos seca que hace que esto sea una cosa bastante común en muchas enfermedades infantilatorias. Esto tiene mucho que ver para cuando nos dicen, bueno, pero está internado, alguien que sostenga morir. Bueno, faltan un montón de cosas para decir que tienen coronavírus. Porque hay un montón de enfermedades que producen fiebre y cruce. El dolor puede tener dolor de garganta, o también puede causar dificultad respiratoria, que generalmente está relacionada con los grupos de marrismo o a la evolución de la enfermedad. Sí, o sea, hay siete días de enfermedad. Puede expresar con la enfermedad una respiratoria, una respiratoria que está relacionada con lo que uno dice que le falta el aire a la persona, que le taquinea, o que se fría rápido, ¿no? Entonces, esas son las presentaciones que tiene. Los grupos de edad que más se afectan son los de 30. En China, estos son todos reportes de China. Todas las cosas que estamos viendo acá, como decía muy bien el intendente, son cosas sacadas del Ministerio de Salud y cosas que tienen reportes. Dígase que el 2,4% de la población de los casos, por ejemplo, fueron menores de 19 años. Y más de 86% de los casos fueron en personas mayores de 30 años. Lo que es importante acá mirar es cómo la muerte ocurre mayor de 60 años. No es casual, pero digamos, bueno, 60 años se toman determinaciones porque tienen que ver con el mayor riesgo de igualdad. Pero no pasa que, digo, y esto también tiene que ver un poco también con cómo lo comunicamos, porque si ustedes miran las cosas que pasan, nos cuentan todos los días cuántos muertos hubo en Italia. Y si yo cuento eso, es como que uno se asusta, ¿no? Pero la verdad que la mayoría de las personas que van a tener enfermedad van a pasar una enfermedad débil, apoderada, y se van a curar. Pero va a haber un 14%, que es un 80%. Un 14% va a tener enfermedad grave. Y muchas veces estarán ayudados con estas cuestiones de las comorbilidades. Es decir, personas que tengan diabetes, personas que tengan enfermo de mutuación, personas que tengan insuficiencia renal, personas que tengan enfermedades crónicas, o, pues, una reticulónica, una reticulónica, una reticulónica. Y un 6% va a tener resultado de una enfermedad crítica, que son pacientes que necesitan el respirador, porque entran en el distrito satiatorio. Es decir, no tienen posibilidad de respirar per se. Es decir, necesitamos tener una máquina que la va a respirar. Cuando pensamos en la práctica de edad, este gráfico lo puse para que veamos cómo evoluciona. A partir de que más edad tenemos, hay más probabilidades de morir por la corredad. Esto es importante saberlo, porque también nos hace generar que tengamos más cuidado con algunos. Uno dice, tenemos que hacer cuestiones que sean igualitarias para todos. Sí, igualitarias de normas, de cuidado, de todo, tenemos que hacer esas cosas. Pero tenemos que cuidar más a las normas chas que tienen que mejorar la violencia. Por eso tenemos que generar más cuidado en la persona mayor de 60, desde como se va aumentando la tasa de mortalidad, hasta que se ve la mayoría de 80 en casi 15%. ¿De acuerdo? Ustedes no tienen cosas que tienen que parar y yo no puedo. Esto quiero mostrarles qué pasó con los casos fuera de China. Es decir, en qué velocidad empezaron a aparecer los casos fuera de China y van a mirar después cuando aparece el caso Italia. Perdón, el gráfico que va a mostrar a Rubén, abajo también a la derecha, los días, 23 de enero cuando comienza y después van a ir viendo la cantidad de casos en las barras para mantener al país para dar cuenta. Acá. Lo destacable de lo que va a mostrar a Rubén es en qué fecha arranca en Italia y cómo Italia se funda rápidamente en los primeros lugares justamente por no actuar en ningún informe. Miren cómo va avanzando los días. Ahí apareció Italia. Aquí van a ver cómo empieza la carrera ascendente ahora Italia. Ahí empiezan más cantidad. 18 de febrero, ¿no? 29 de febrero de año 18 de Italia. ¿Vamos allá? Impresionante. Miren. Y miren el día. 26 de febrero, 27, 28, 29 de febrero. Miren. Aumenta. Se va, se va, se va, se va. Y al día de marzo, termina, tenía en Italia 10.000 casos. Anoche tenía 30.000, creo. 30. Sí. Sí. Esto quiere decir que hay cosas, circulación real. La gente andando en la calle contagiando a otros. Una cosa importante que a mí les decía que, bueno, hay un protocolo que dice que hasta pronto cuáles son los países. Tienes Estados Unidos, tiene casos, y Canadá también. Oye, aquí está, aquí está, yo lo puse desde el 15. Oye, estamos un poco más. Así que ya quedó vieja. Pero Canadá ya tiene 500 casos. Ecuador aumentó todo. Todos los países tienen casos. Hay muy poquitos países que no tienen casos. Pero ya lo voy a hablar. Y Brasil y Chile, que hasta hace unos días no estaba dentro del protocolo para tomar, como caso, de contacto para hacer aislar a un paciente. Tiene una persona, no. Un paciente tiene una persona. Ya se expuso hace unos días Brasil y Chile. Y esto nos implica también que hoy viene gente. Que el otro día le dijimos que no tenía que entrar en aislamiento. Al otro día le dijimos que tenés que ir a tu casa a hacer aislamiento. Así que, bueno, lo puse para eso, para que vea que todos los países tienen casos. Argentina, al día de hoy, 97 casos. ¿No? Este fue el último reporte. Y la verdad es que estas minas van quedando viejas. Y las tenemos que ir poniendo porque todos los días cambian. 97 casos. Todos relacionados con antecedentes de viaje. Todos relacionados con, algunos relacionados con viajeros. Uno no está en contra de eso, es ideológico. Y cinco están relacionados con contactos estrechos. Pero fíjense que la mayoría son casos descartados por laboratorios de todos los que llegan. Algunos son descartados por la tecnología. Y tuvimos tres fallecidos tras el día de hoy. Lo de Chaco no lo puse a nadie porque Chaco tiene una situación especial. Porque tuvo, hay una incógnita en un paciente que tuvo un federal con el que hicieron un fallecimiento. Y hay contactos directos enfermos. Y esto es un poco también para demostrar, porque hay 56 casos en este país. La mayoría, en 854 notificados, la mayoría fueron descartados. Y nos quedamos con 56. Esto también porque, lo pongo para que veamos que hay una gran cantidad de gente que parece ser que tiene. Porque tiene un fiel y que tiene todos. Y después, cuando vamos a afinar la definición, no hay un trabajo que muy poco tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!